Es la tradición que tenemos aquí en Ocotepec, es una tradición ya de muchos años atrás y muchas de las veces es lo que nos motiva a representar para seguir la tradición de nuestro poblado. También la familia está esperanzada, un poquito temerosa por el desgaste físico, por que si vamos a soportar los golpes, pero dentro de todo contenta, porque sabemos que vamos a representar a un personaje, a un hombre, que hasta nuestra actualidad sigue vivo. Mire, nosotros tenemos la historia, es un poco difícil decir una fecha exacta, pero ¿por qué? Pues más de 100 años tiene esta fecha. ¿Más de 100 años? Bueno, hoy empezamos, hoy jueves es con la última cena, la tentación de Jesús, con Luzbel, la aprehensión de Jesús y el concilio con los sacerdotes. Que haya mucho respeto nada más a lo que hacemos y pues prácticamente al pueblo. Pues yo creo que en estos días nos tomen un poco más de seriedad en esto que preparamos y que lo hacemos para todos los visitantes. Lo que nosotros queremos es nada más que, como le vuelvo a repetir, que haya un respeto y que sea una, podamos hacer algo bonito que se lleven de aquí del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!